Muchas gracias, con el permiso de la mesa directiva, un servidor, el que suscribe, senador de la República por Coahuila e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, explicando en inicio las siguientes consideraciones. Como todos sabemos, un motor del crecimiento de la economía de un país es la infraestructura carretera. Esta facilita la movilidad de personas y mercancías, impulsa el comercio y la comunicación. Las obras de infraestructura permiten cerrar las brechas de desigualdad, disminuyen los costos de comercialización y generan una mayor integración de los mercados para lograr y para lograr todo ello. Se requiere una infraestructura sólida, mantener las carreteras en buen estado, puentes seguros y sistemas de transporte público confiables, así como una inversión significativa para su mantenimiento y la construcción de nuevas vialidades. Entre la importancia de tener una infraestructura carretera en óptimas condiciones, destaca que el tamaño del mercado de transporte de carga por carretera en México se estima en 43 mil millones de dólares y se espera que alcance los 56 mil millones de dólares en 2029. Se calcula que estará creciendo a una tasa compuesta anual del 5.49 por ciento durante este periodo. De acuerdo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la red carretera nacional transporta más del 96 por ciento de los pasajeros en el país y al 56 por ciento de la carga en todo México. También una infraestructura adecuada permite fortalecer la vinculación con el exterior como los principales socios de México, Estados Unidos y Canadá. Para efectos de la presente proposición con punto de acuerdo, me voy a referir directamente a la carretera federal 57, la cual tiene un gran valor para el país, ya que recorre desde la frontera con los Estados Unidos de América, es en Piedras Negras, Coahuila, hasta la Ciudad de México. Esta tiene una longitud de mil 295 kilómetros. Además, atraviesa estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México, mientras que en mi estado, en Coahuila, atraviesa por los municipios de Piedras Negras, Nava, Allende, Nueva Rosita, Sabinas, Monclova, Castaños, Saltillo, Ramos, Arispe y Arteaga. Además de su importancia por el valor de la carga y de pasajeros que transita por esta misma, así como de conectividad, hoy la carretera se ha convertido en una de las más peligrosas del país, debido no sólo por la inseguridad, sino también por el alto número de accidentes, principalmente en el tramo del kilómetro 210 al kilómetro 235, denominado Los Chorros, Considerado uno de los más riesgosos en el noreste del país, debido a las pendientes hasta más de 45 grados y la mala planeación de la carretera, se estima que tan sólo del 2020 al 2022 se han presentado 364 accidentes, la mayoría causada por transporte de carga pesada, donde han fallecido 27 personas y se calcula que por año se presentan 130 accidentes, es decir, un promedio de tres accidentes mensuales. En ese sentido, urge se destinen recursos para la rectificación de este tramo carretero, algo que no ocurrió durante el sexenio que acaba de concluir durante 2019 al 2023. Considero necesario que desde el Senado de la República impulsemos la solicitud de asignar recursos necesarios y suficientes para la ejecución del proyecto de la modernización de la carretera 57 desde el tramo Los Chorros en el municipio de Arteaga hasta Piedras Negras, Coahuila. Por lo anterior, he sometido a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo. El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, termino presidente, y de Hacienda y Crédito Público a que se asignen recursos extraordinarios durante el presente año fiscal y determinen los recursos en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025. Esto para la realización inmediata de las obras de modernización y rectificación de la carretera federal 57 en el tramo carretero de Los Chorros en el municipio de Arteaga hasta Piedras Negras en el estado de Coahuila. Es cuanto, señor presidente. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.